La rotación del dinero desde las tecnológicas hacia valores más tradicionales, el llamado Trump Trade, es decir, hacia valores que se supone serían favorecidos con una eventual victoria de Donald Trump, que ya no es tan evidente, han dominado la evolución de las bolsas desde el 10 de junio. Pero a esas dos ideas, el lunes de la semana pasada se ha unido una tercera, el llamado Yen Trade. Hay un hilo conductor en estas tres ideas y es interesante profundizar en el Yen Trade, consistente en tomar deuda en yenes para comprar activos, ya sea en Japón o en otros mercados. Esa posición, es decir, el Yen Trade parecía obvia en un contexto donde las tasas de interés en Japón estaban en cero, pero si el Yen comienza a subir, las cosas cambian y el buen negocio se puede convertir en ruinoso, sobre todo si los activos además bajan. Hasta ahí está todo muy claro y la explicación oficial de lo sucedido el lunes de la semana pasada dejaría al Banco Central de Japón como culpable de las caídas. La solución entonces pasaría por hacer bajar el Yen o, por otro lado, que la Fed bajara las tasas de interés. Pero sabemos que esta solución no es posible, primero porque en Japón la inflación ya está cercana al 3% y por otro lado, porque en Estados Unidos la inflación está dos puntos por debajo de las tasas de intervención de la Fed y con eso lo más probable es que más bien bajen las tasas de interés a que suban. Otra solución que demandaron algunos es una intervención monetaria, es decir, un rescate. Un modelo que, como ya hemos dicho muchas veces, sencillamente no es posible porque las condiciones han cambiado. Especialmente porque China ya no aporta al resto del mundo dinero barato, bienes baratos y un crecimiento elevado que había ayudado mucho a Estados Unidos. Pero es que además que estas soluciones monetarias no son posibles, el problema es que además son un error precisamente porque la base real del problema del Yen Trade ha provocado una subida de los activos muy por encima de sus fundamentales en lo que se refiere a las valorizaciones. Estos excesos ya empezaron a cuestionarse en junio y tal vez la primera señal de alerta la dio Envidia cuando marcó máximo de 140,75 dólares y recortando luego un 25%. La base conceptual de la fuerte subida de las bolsas en el primer semestre es la convicción que este aterrizaje suave va a seguir en un no landing, es decir, que no va a haber aterrizaje. Pero nosotros como Renta4 no compartimos esta visión. En nuestra opinión lo que realmente habrá es un prolongado crecimiento bajo con la inflación permaneciendo algo encima del 2% y que las intervenciones de los bancos centrales ya no van a ser del tipo rescate a todo el mercado, sino que va a ser un modelo de asistencia bastante selectiva y también condicionada. La sacudida de los mercados hace dos lunes atrás y con la histórica caída del Nikkei más de un 12% y la subida del índice VIX que llegó a niveles de 65, niveles que no se habían visto desde el COVID, ha puesto fin a ese sueño. A partir de ahí hay que esperar que termine la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre, también ver cómo están los resultados fundamentales, los datos macroeconómicos y por supuesto esperar los resultados también de Envidia, que ha sido el principal catalizador del mercado este año, que es el 28 de agosto. Nuestra visión alternativa a la rotación del dinero, el llamado Trump Trade y el terremoto provocado por la reversión forzosa del Gentrade tiene un hilo conductor en común y esto es el temor a un crecimiento económico menor del esperado, menor de lo que han estado descontando los actores del mercado. Ese espejismo por la financiación fácil ha inflado tanto las expectativas de crecimiento económico como también los beneficios esperados por algunas compañías, especialmente las tecnológicas. En Japón era el último reducto que quedaba con dinero barato y de ganancia fácil, pero parece que se ha terminado. No es un drama ni viene una catástrofe, pero hay que entenderlo y salir del viejo esquema dejando de pensar en paraísos artificiales. Gracias. 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 Gracias.